La intención de calmar el miedo de todos los que tienen un iPhone 5S o un iPhone 6 porque tienen meses diciendo que el día primero de noviembre de 2021 En cuatro días Se van a quedar o se iban a quedarse en WhatsApp Buenos días Juan, miércoles amarillo, ¿qué nos traes el día de hoy? Muy buenos días Aparte del pastel que nos traes, ¿eh? ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Bueno, el pastel es para cumplir el compromiso que hice el miércoles pasado Es que fue su cumpleaños y no trajo pastel Bueno, pero ya les expliqué por qué Porque el miércoles pasado se supone que iba a pegar el huracán Entonces no iba a haber festejo, no pegó el huracán Entonces sí, hubo festejo Todo el mundo vio en las fotos el pastel este delicioso que me hizo mi amiga Clarisa de Clark's Open Table Y le dije, oye, no se desgachen, necesito otro para llevarlo a la estación de radio Porque, pues, no les había ofrecido una rebanada Y no los presumió ese pastel que está delicioso Y que no sé qué, y que mi amiga Chef Ahí está Muy bien, lo vamos a probar ahorita Ahí está completito Con el café Sí, excelente Tu café, que no quisiste decir dónde es, pero que es de Chiapas De San Cristóbal de las Casas Traído desde San Cristóbal de las Casas No vamos a decir la marca Ah, bueno ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues dos cosas La primera es la intención de calmar el miedo de todos los que tienen un iPhone 5S o un iPhone 6 Porque tienen meses diciendo que el día primero de noviembre de 2021 En cuatro días Se van a quedar o se iban a quedarse en WhatsApp No es cierto ¿Es mentira? Es mentira Todos los iPhone que tengan un sistema operativo iOS 10 o superior Van a seguir teniendo... Whatsapp Whatsapp Ahora En Android Los que van a perder el Whatsapp Son los que tengan el sistema operativo 4.0 Estamos hablando de qué más o menos modelos Se llama Ice Cream Sandwich Pero salió el 18 de octubre de 2011 Yo dudo que un teléfono de 2011 todavía ande por ahí circulando O por lo menos un teléfono con un sistema operativo tan antiguo ¿En 2011? Pues ya Sí, ya tiene bastante tiempo Diez años Diez años La pregunta es Y que es la que me han estado haciendo desde ayer es ¿Cómo sé qué versión tiene mi iPhone? Es muy sencillo Le pican en configuración Que son unos engranitos que están ahí Deslizas Configuración Ajá Deslizas hacia abajo Hasta donde dice general Sí Y luego tocas donde dice información Ajá Y ahí te va a decir versión de software ¿El tuyo cuál es? Versión de software 14.8 Ok, entonces Y todavía te puedes actualizar a la 15 Ah, ya está la actualización Sí ¿Y por qué no lo he hecho? Pues no sé Ahí te debe marcar un 1 blanco en un circulito rojo Y en Android es lo mismo Hasta abajo Le picas donde dice ajustes Y después deslizas hacia donde dice acerca de este teléfono Y ahí te dice la información del software Entonces realmente todos los Yo tengo un iPhone 5S ¿Y funciona? Sí Tiene la versión 12 Entonces Todavía le quedan dos años más ¿Cuál es la versión 10? ¿Dices tú? La versión 10 hacia abajo Es decir, si tienes la versión 9 Ya no va a jalar Este No va a pasar nada Pero si tienes la 10 10.1 10 hasta la 15 Pues claro que va a servir Entonces este es el asunto ¿No? Es el iPhone 5S en adelante Funciona Va a seguir funcionando con WhatsApp No se asusten No se espanten No salgan corriendo a comprar otro celular ¿iPhone 5 ya entonces? iPhone 5 no lo sé Pero si el iPhone 5 va a soportar La versión de iOS 10 en adelante Sí va a funcionar No me atrevo a decirlo Porque no lo he visto físicamente El 5S sí Porque yo tengo uno Y todavía funciona perfectamente Muy bien Bueno Y la otra noticia En cuanto a un poco de tecnología Es que ayer Bueno esta semana Elon Musk Tu ídolo Sí Cerró un trato Con una compañía de marca Con una marca de carros Que rentan Hertz O sea es una agencia de carros que rentan ¿La encuentras en el aeropuerto? Sí Le dijeron Oye te voy a comprar 100.000 Teslas Porque ellos quieren ¿Qué? Cambiar toda su flotilla A vehículos Tesla Y esto hizo que las acciones Hubieran Entonces total En el transcurso de la semana Se ganó un poquito más de 32.000 millones de dólares No me acuerdo si eran 36.200 O 32.600 Pero eran más de 30.000 millones de dólares Y está muy bien Porque es un Es una Alianza O es una Negociación En donde todo mundo Va a ganar Hertz Va a rentar más carros Que nunca Porque si alguien Tiene la curiosidad De manejar un Tesla Lo rentas Ajá Aparte Van a tener un control Absoluto De sus vehículos rentados Van a saber Quien anduvo Exceso de velocidad Quien O sea El Tesla Es un carro Que te permite Una lectura telemétrica Perfecta De todos sus Sus condiciones Y Pues no van a Contaminar Absolutamente nada Van a ahorrar Muchísimo en gasolina Y el otro cuate Pues vendió 100.000 carros De un plumazo La verdad Muchas felicidades Se merece eso Y más ¿Y cuánto costará Rentar un Tesla? No tengo idea Ya lo busqué Porque en enero Voy a estar en el CES Transmitiendo en exclusiva Para Luz Noticias ¡Órale! El CES Es el Consumer Electronic Show Es el show más grande De tecnología ¿En dónde? En Las Vegas En Las Vegas Sí Es el evento Que más dinero Deja Y el segundo evento Que les deja dinero Es la Semana del Diamante Entonces imagínate El CES Que ya se los platicaré En enero Es donde Todas las marcas El año pasado Hubo más o menos Y el año antepasado No hubo por lo del COVID Entonces Ahí se reúnen Todas las marcas De todos los productos De consumo electrónico Y todos Los líderes De compras Los jefes de compras O de adquisiciones De todos los almacenes Gigantescos Entonces ahí Se hacen unos tratos Muy divertidos Muy entretenidos Y ahí vamos a estar Transmitiendo En la primera semana De enero Si todo sale bien Excelente Son buenas noticias Entonces pues Esperemos al Tesla A ver cuánto nos sale La renta Al Hertz de Tesla Sí Va a estar bueno A ver si llegan A ver si llegan aquí A Culiacán Seguramente sí Primero La primera etapa Es Estados Unidos Y Europa Como siempre Y a nosotros Pues nos dejan De tercero para abajo Porque ya sabes Somos medio Tercer mundistas Pero seguramente va a haber Bueno pues muchas gracias Juan de Ávila José muchísimas gracias a ti Y al público Que nos hace favor De escucharnos Ya me voy Porque ahí viene El secretario Alfonso El secretario de educación A ver qué nos platica Tu Whatsapp Ah cómo no Este 6677967719 Cualquier asunto que tenga Con su computadora Con su iPad Con su Lo que sea Cualquier cosa electrónica Nos echan un grito Y en Compudipo Se los resolvemos Menos andar investigando Al esposo Pues no Ese no Ese servicio no lo das No para qué Si hacemos Este Pues Desbloqueos de teléfonos Cuando es de De padres A hijos menores de edad Ahí sí le entramos Con todo para ayudarlos Pero los otros temas Hay que se arreglen solos Bueno muchas gracias Juan de Ávila Gracias a ti José Nos escuchamos el martes ¿Cuál martes? El miércoles Miércoles Sigo con el martes Ya van dos veces Dos veces Bueno pues ni modo Bueno muchas gracias A ti Vamos Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti